¡Friado por Cuba! ¡Friado por Cuba! Miles de cubanos protestaban este lunes frente a la Casa Blanca. ¡Friado por Cuba! Y daban consignas respaldados por legisladores republicanos. ¡Friado por Cuba! Entre ellas, acciones concretas del presidente Biden, cuya administración sancionó la semana pasada a la brigada élite del gobierno comunista. El representante Mario Díaz Ballard esbozó parte de los requerimientos. Que se une a todos los líderes democráticos, que presione para que no hagan negocio con el régimen, para que llamen al régimen de la urbana ilegítimo y asesino como lo que es, que provee internet para el pueblo cubano. O sea, que el presidente Biden se despierte. Más temprano, el Departamento de Estado había emitido una declaración junto con 20 países aliados, entre ellos, 5 latinoamericanos. Instamos al gobierno cubano a que libere a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Hacemos un llamado por la libertad de prensa y al pleno restablecimiento del acceso a internet, lo que permite que las economías y las sociedades prosperen. El canciller cubano acusó al secretario de Estado de presionar a la veintena de países que firmaron la solicitud y volvió a rechazar las acciones de Washington. La Casa Blanca asegura que revisa varias medidas, entre ellas proveer acceso libre a internet en la isla, restablecimiento de remesas y el envío de más personal diplomático a La Habana. Por el contrario, legisladores como Rick Scott piden poner fin a la relación diplomática. Que cierre la embajada ahora es un gobierno ilegítimo. El presidente Biden también aboga por el orquestamiento de una respuesta internacional robusta, en parte a través de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Díaz-Canel, por su parte, ha recibido el respaldo de México, Nicaragua y Venezuela y la donación de 88 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Rusia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.